Quedate en la tarde de Canal 4 Marcos Paz Ya comienza No te quedes sin saber Aquí juntos nuevamente en esto que se llama No te quedes sin saber Vamos al inicio, vamos a la apertura de nuestro programa Y ya comenzamos con No te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Vení, enterad No te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 te ayudamos a entender Recorriendo las provincias, la cultura y el saber No, 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 no te quedes sin saber Historias y personajes que te van a entretener No, 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 no te quedes sin saber No, 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 no Ángel Joyas Alianzas, anillos, aros, cadenas, pulseras, dijes, relojes Ángel Joyas Buena atención, calidez y asesoramiento al cliente Cerramiento 2235 Ángel Joyas 011 15 23 28 14 17 Ángel Joyas Ángel Joyas Bueno, mi nombre es Clara Estoy a cargo del Museo Histórico Municipal Alfredo Múlbura Es un museo que inicia en el año 1939 Don Alfredo Enrique Múlbura justamente Él tenía aquel museo que nosotros los belgranenses recordamos Como la Casa de los Recuerdos A él le gustaba muchísimo coleccionar, investigar sobre nuestra historia Don Alfredo y su señora deciden donar esa gran colección al municipio Y se decide refaccionar esta casa que había albergado la panadería El Cañón desde 1910 a 1970 Se decide restaurarla y traer aquí toda esa gran colección que don Alfredo había donado generosamente para todos los belgranenses Está dividido en varias salas Una primera sala podría ser la de la panadería Aquí exhibimos todos los muebles originales de aquella vieja panadería propiedad de la familia Bruso Tenemos este rincón belgraniano Y acá se exhiben medallas, documentos, una réplica del sable, una réplica de su bastón de mando Tenemos la sala de la evolución del campo Con las primeras herramientas rurales, las estancias de la zona Latas de esquila, arados, boleadoras Diferentes materiales de uso cotidiano En la planta alta tenemos la llegada del ferrocarril del sur en el año 1871 Hay elementos que pertenecen a la vieja estación El Salado Que luego pasó a llamarse General Belgrano Allí hay también algún recorrido sobre los primeros inmigrantes españoles e italianos del lugar Las diversiones de los belgranenses también Desde 1900 a 1970 Un recorrido sobre los quermeses italianas, las romerías españolas, los carnavales Y también la sala de paleontología de la cuenca El Salado Allí se exhiben restos fósiles de 13.000 años de antigüedad La mayoría Hay una sala dedicada a eso Son restos fósiles originales los que se exhiben Y que tienen que ver con nuestro patrimonio natural En el año 2011 se recupera una de las salas de nuestro museo Y se instala el Archivo Histórico Municipal Profesor Daniel Figlioli Eso para nosotros la verdad es un puntapié Que da inicio luego al Taller de Historia Local Es un espacio donde muchos belgranenses vienen Investigan, docentes, alumnos Toda la comunidad se acerca a investigar en los documentos que albergamos en ese archivo Y que es fundamental Tenemos la colección desde el año 1905-1989 El Semaneario El Imparcial Y entre otras varias publicaciones y documentos del municipio Bueno, como todo museo No solo nos ocupamos de conservar todos estos testimonios De la vida de nuestro pueblo Hechos objetos Sino que también buscamos entablar con la comunidad algo más activo Y trabajamos muchísimo con las escuelas del distrito Así que eso a su vez nos trae que las familias se acerquen El fin de semana junto a sus hijos Que se recuperen historias Que se traiga nuevo material para que conforme nuestro acervo Así que esa es la misión me parece de los museos hoy De tener ese diálogo entre el presente y el pasado A través de estas jóvenes generaciones Ángel, joyas, alianzas, anillos, aros, cadenas, pulseras, dijes, relojes Ángel, joyas, buena atención, calidez y asesoramiento al cliente Cerramiento 2235 Ángel, joyas, 011-15-23-28-14-17 Granja y carnicería Granja y carnicería Olvídate del Vaco Maure ¿No querés renegar más con los cortes de carne que compras? Olvídate granja y carnicería Ahí encontrás buenos precios y calidad Probaste en otros lugares y no resultó? Olvídate carnicería y granja Olvídate situado en un supermercado chino Libertad 1485 Carnicería y granja Olvídate del Vaco Maure Libre como el vuelo de las aves Pasando por las montañas Está la niña del sol Digo que alimentando sus sueños Después de cada mañana Tras una vida mejor En la cordillera de los Andes Los primeros rayos del sol Dejan a la vista Lo infinito del cielo Y se contempla El ave milenaria de origen ancestral El cóndor de los Andes Desplegando sus alas Y jugando con el viento Poniendo ante tus ojos Su vuelo majestuoso ¡Gracias! 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 de carne que compras, olvidate granja y carnicería, ahí encontrás buenos precios y calidad, probaste en otros lugares y no resultó, olvidate carnicería y granja, olvidate, situado en un supermercado chino, libertad 1485, carnicería y granja, olvidate, dilufas como abres. Los gombos, chacinados artesanales Marcos Paz, elaboración casera, sin conservantes, colorantes y aditivos artificiales, longanizas, jamón crudo y cocido, pan se tomada, gomito humado, salmines, chorizos, quesitos, mozzarella, haga su pedido al 01115 3791 8414 o al Facebook Valeria Rosales López, los gomos, chacinados artesanales Marcos Paz. Refugiarte, taller de arte y reciclado, para niños, adolescentes y adultos, pinturas, reciclado, movilados, cartas, pistas, páginas, manualidades, 20 de artículos de arte, refugiarte, salmiento 2982, asesores de al 11446 9677, refugiarte. M.I.R. Eventos Alquiler de batillas y mantelería, para que la fiesta sea todo un éxito, M.I.R. Eventos Facebook, M.I.R. Eventos Salmiento, 2235 Marcos Paz M.I.R. Eventos Óptica GC Lentes de contacto, recetas en el día Óptica GC, Tecnología y Servicio para la Salud Visual Sarmiento, 1975 Teléfono, 477-0707 Óptica GC, aquí en Marcos Paz M.I.R. Eventos 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 Había una vez una vaca, que trabajo no encontraba Quería ser bailarina, pero el cuerpo no le daba Después quiso cuidar niños, más le sobraba cariño Al final quiso intentar, trabajar en un bazar Y muy triste se sentía, por tener tan mala suerte Hasta que endulzó su vida, comiendo dulce de leche Y fue así que descubrió, su vocación verdadera Y entonces se transformó, en una vaca dulcera La casita de Noel Todos los días pasa un tren De chocolate y su sabor Y en cada chico una estación Para todas las estaciones del año, Sukoa, viernes de Noel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Óptica GC Lentes de contacto Recetas en el día Óptica GC Tecnología y servicio para la salud visual Sarmiento 1975 Teléfono 477 0707 Óptica GC aquí en Marcos Paz Tres, dos, dos, dos Y báilame mejor Tres, dos, hola Tres, dos, dos, dos Y aplávame mejor El planeta santiagueño para la línea de la línea Ya no sabía Desconvertido en parte de mi vida Voy, voy llegando al sol Tres, que nos lleva el tiempo Tú, no podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor ¿Cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Oh, celebra la vida Celebra la vida Se sale o no se sale hoy Te tiro una para la onda, dale De la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Nos estamos yendo No, 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 no te quedes sin saber Vení, enterarte, no te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 sí Saber historias y personajes que te van a entretener Enfantar